Así es como lucen los actores de Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra. Corría el año 2003 cuando se estrenó en la pantalla grande Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra, una película de aventuras dirigida por Gore Verbinski para Walt Disney Pictures. No pasó mucho para que el filme que sigue las aventuras del herrero Bo Turner y el excéntrico capitán pirata Jack Sparrow, en su rescate de Elizabeth Swann, conquistara a las masas. Desde entonces, han pasado 20 años en las que la historia se convirtió en una franquicia súper exitosa, y mucho ha cambiado en la vida de los actores que conformaron el elenco de la cinta. Ahora veremos el antes y después de las estrellas principales que encabezaron la primera entrega de la saga Piratas del Caribe. Pero antes ya déjanos un like si ya has visto la película y suscríbete para ver más contenidos como este. Empecemos con Jeffrey Ross que hizo Capitán Barbace. Desde esta película y a lo largo de la saga Piratas del Caribe, el talentoso histrión se ha encargado de dar vida al inolvidable antagonista Héctor Barbace, el capitán del Perla Negra. Luego del proyecto, el ganador del Oscar continuó expandiendo su carrera. Hoy en día tiene 71 años y su último papel en el cine lo interpretó en la película Stonewall en el año 2019. Orlando Bloom como Will Turner El galán inglés robó corazones y se afianzó como actor a nivel mundial encarnando al herrero Will Turner, un descendiente de piratas que se enamora perdidamente de Elizabeth Swann. En la actualidad, Bloom tiene 46 años y no deja de destacar en el mundo del espectáculo. La cinta nido de Natimestak y la serie Carnival Bro entre 2019 y 2023 son sus últimos proyectos. Jack Davenport como el Comodoro James Norrington Era un oficial de la Marina Real Británica que está enamorado de Elizabeth y es un firme enemigo de la piratería. Su último trabajo es en una serie denominada The Morning Show y actualmente el actor tiene 50 años. Jonathan Pryce como Watherby Swann El afamado intérprete británico se grabó en la mente de todos en la piel del gobernador Watherby Swann, el padre de Elizabeth y gobernador de Jamaica instalado en Port Royal. Presentemente, Pryce tiene 75 años y es uno de los actores del momento gracias a sus actuaciones en series como Game of Thrones y The Crown y en películas como The Chew Pops. Zoe Saldaña como Ana María En la película, Saldaña interpreta a Anne Marie, pirata y contrabandista que guarda cierto rencor al Capitán Jack Sparrow. La actriz participó en la primera película de la saga. La maldición del perla negra. Saldaña confesó que se sentía perdida en la película por ser la primera vez que actuaba en un gran trabajo de Hollywood. Más tarde ha actuado en películas como Avatar y Avenida Ngers 1 y 2. La actriz hoy con sus 44 añitos sigue activa en el mundo de la actuación. Mackenzie Crook como Rajetti. Compañero inseparable de Pintel. Son dos piratas a bordo de la perla negra. Aunque estaban junto a Barbace durante su estancia como Capitán, ellos parecen tenerle gran cariño a Jack. Pintel es más inteligente que su compañero, ya que Rajetti parece ser torpe y suele perder su ojo falso. Mackenzie hoy en día tiene 51 años además de actor también es comediante y director cinematográfico. Lee Aremberg como Pintel. Y claro que no podría faltar el compañero de Rajetti. Lee tiene 60 años. Su último trabajo fue en American Gods en la segunda temporada. Kevin McNally como Josh McGibbs. Era un pirata mano de derecha de Jack Sparrow. Es uno de los tres actores que ha participado en las cinco películas de la saga. El actor actualmente está con 67 años y sigue actuando en la serie Stonehouse. Isaac Charles Singleton Jr. Como Bo Sun. Se unió a la tripulación de Jack Sparrow en La Perla Negra. Y mientras buscaban el tesoro de Isla de Muerta, junto con Barbace se amotinó y dejó a Sparrow en una isla desierta. Isaac Singleton, además de ser un personaje de Piratas del Caribe, también forma parte de la saga de Los Vengadores, en el cómic y en el videojuego, ya que es la voz del villano Sanas. Hoy en día tiene 55 años y sigue vigente en el mundo de la actuación. Johnny Depp como el lendario Jack Sparrow En Piratas del Caribe el actor encarnó al rebelde Capitán Jack Sparrow, un papel que se terminó convirtiendo en uno de los más icónicos de su exitosa carrera. Actualmente, Depp tiene 59 años y sigue vigente en el mundo de la actuación. Aparte, está dedicado a su carrera musical. De hecho, hace meses lanzó su primer álbum junto a Jeff Pack titulado A Team. Kieran Aitli como Elizabeth Swann La actriz británica se consolidó como estrella global dando vida a Elizabeth Swann, la hija del gobernador Waterby Swann, a quien le encanta el mundo de la piratería desde su infancia. Al presente, la estrella tiene 38 años y continúa brillando como actriz. Sus trabajos más recientes son Miss Behavior y Última Noche en 2020 y 2021 respectivamente. Déjanos en los comentarios cuál personaje faltó en este video que te gustaría ver. No olvides dejar tu like y suscribirte para más videos. Hasta la próxima. ¡Gracias!